En la segunda caída, échale el zoom in, regálame vueltecita Alma, gracias, 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 nosotros continuamos en la mejor lucha libre del mundo, la del Consejo Mundial, referee Baby Richard, observen el ritmo, es el que maneja con los tingüirichos, decía no más castigo al guerrero, Liger simplemente, pues no entendía porque no habla español, el golpe va directamente hacia la zona del pecho, el último guerrero, el de la Colonia 5 de Mayo, el Gómez Palacio, soldador de oficio, luchador profesional, por Joby Miguel. Bueno, pues aquí está precisamente el último guerrero, ahora enfrentando a Liger en esta rivalidad que ha crecido, baja Liger por él, la acción se desarrolla fuera del cuadrilátero, aquí muy cerca de este palco de transmisión, cuando va a venir Liger precisamente, cambia ahora de rumbo y es sobre el poste, Liger llevando al último guerrero, vaya frente al ex campeón universal y ex campeón mundial de peso completo, este último guerrero. Hay que recordar que ambos han sido, justamente monarcas universales, Miguel, ahí está justamente, Rush, enfrentando a Averlo. Ahora, el protagonista, se sale y saca el balance, se le ve la cara de miedo, no doctor, estaba riendo de su rival, porque Rush va a acabar con él, no, pero por mucho es mejor, este adorno doctor, el enviado del infierno, y nada más, todo lo que sabe, los conocimientos, la práctica, la estrategia, pero Rush se adelanta, con estas tijeras sensacionales, el asaltoño que no funciona, Rush tiene el acierto de mandarlo a la lona y después, a ver estrellitas también, el referee muy cerca, este baby Richard, que en todo momento ha estado, discutiendo con Averlo, el duelo casado, entre las dos figuras, uno mexicano, el otro japonés, Liger, el hombre que vino a pedir la gran oportunidad al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero salió por cuerdas, no dio el ancho, se fue al Japón, apoyado por una de las figuras de la New Japan Pro Wrestling, y regresó ya convertido en el gran fenómeno de la lucha libre profesional. Así es, efectivamente, aquí fuera del cuadrilátero Averlo, mientras en el cuadrilátero está en efecto, y Máscara Dorada, hacia la mejor parte del trigo, ahí está Máscara Dorada, quedándose, permanece dentro del cuadrilátero, va por él en efecto, conecta hacia el pecho de su rival, ahora la respuesta de Máscara Dorada, de velocidad de esa arma fundamental, lo sabe, uno de sus atributos, cuidado, retando a Averlo, ahí está precisamente, este hombre, Averlo, y Máscara Dorada, y permanece dentro del cuadrilátero. Un hombre, con muchos recursos, hacia afuera del cuadrilátero, y Ruta, Máscara Dorada, el último guerrero, ingresa Liger, ahí está Alejandro de la rivalidad, está muy molesto el de la comarca, Máscara Dorada, se puede dar el lujo de destrozarle la Máscara, esquiva perfectamente Liger, lo espera con esa acueradora, el público dividido, el guardia, el capo de esa, ahí, metiendo la mano izquierda, sobre la variedad del último guerrero, bueno, de poder a poder, observen ustedes cómo coloca la mano izquierda, Liger, ahí a fondo lo tenemos, y van a ustedes, sin embargo, viene la respuesta del último guerrero, y va, sobre la Máscara de Liger, doctor Alfonso Morales. Deben de descalificarlo, deben de descalificarlo, por Dios. ¿Por qué, doctor? Eres la máxima figura del Japón. Pero del Japón, doctor, estamos en México. ¿Qué lo van a descalificar? Burgandalla. ¿Estás de acuerdo, doctor? ¿Estás de acuerdo, doctor? No da nada, porque, además, si estamos en México, son las reglas mexicanas, pero, doctor, no sea xenofóbico, y atención porque van a volar, Torre le encontró el permiso para despegar, un sonso afirmativo, vuelo, vuelo, vuelo. Saperfil, la van hacia las cuerdas, focalizado en el objetivo, y va todo y directo al enemigo, y atención porque ahí, en el campo de batalla, cuando nos regalan el subirí, viene el duelo que todos queremos observar. Liger enfrentando al último guerrero, te los dejo, Mickey, mágico musical. Hay un foul, hay un foul del último guerrero para Liger. Lo va a descalificar Baby Richard. El triunfo es para la causa técnica, se dio cuenta Baby Richard. No, clarísimo, Liger. Yo tengo que mover la competición. Yo exijo, maldito, exijo. Y yo recuerdo contigo, porque se me hace que es un robo en desmoblado para el mexicano último guerrero. E hizo todo lo posible y hasta lo imposible para ganar esta batalla, doctor. Pero es flagrante la violación, Miguel Hinares y Rodríguez. Saludos. Le mando un buenísima, señora madre. Felicidades, doña Vicky. Gracias, doctor. Y bueno, pues aquí estamos con estos hombres. Y que aquí en la Arena México, saluda a toda la afición. Y bueno, pues aquí estamos con estos hombres. Los hombres seguimos, estamos llegando a el final. Y vaya confrontación, el reaño del último guerrero frente al maestro del imperio. Son la sienta, el samurái, Liger. Y ganarle a mí, va a ser para mí, el regalo de Navidad. De Navidad. Viernes Espectacular de Arena México presenta. Este 16 de diciembre. Concieras de cuadriláteros se enfrentan sin piedad. 72 años de carrera luchista en un solo ring. Cabellera contra cabellera. 12 viendas. Vuelo de invictos. ¡Vuelo de invictos.